La magia de la escuela independiente La honra de fraguar la autogestión Si acaso la vanidad interviene El sueño es el que lo hace por amor Podíamos rendirnos ante el yugo Del vil oportunismo de sillón Se den a los patrones de lo absurdo Y está a su predisposición Lo cierto es que nevamos la bandera De las manzas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera Se nos llena de vacío La razón Muy buenas noches santafesinos, santafesinas Entre rianos y entre rianas ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo andas? Buenas noches Bienvenidos a Los Olvidados número 139 Si no me miente mi cuadernito maltero Seguimos avanzando Seguimos avanzando, sí, sí ¿Qué tenemos para hoy Oscar? Hoy es un programa impresionante Música de todo tipo Bueno, de todo tipo no Porque hay tantas variantes musicales En dos semanas los cubrimos todos Hoy tenemos salsa Tenemos tango Tenemos rock and roll Bueno, y bueno Los que somos de unión Tenemos felicidad Eso es así Y bueno Lo lamento por algún otro club Pero bueno, ya va a llegar el momento Vamos a invitar a alguno también Para que venga a mostrar su alegría Hoy nosotros estamos felices Exacto No vamos a pasar ninguna escena Ni las camisetas Ni las que nos sacamos de la cancha No, no importa Ya la vieron Ya vieron los goles Ya vieron los jugadores disfrutando Y seguramente los vieron también en ATP El programa de mi compañero y amigo Rodrigo Villarreal Así que nos vamos a dirigir Solamente a manejar el programa Los Olvidados Televisión ¿Qué tenemos ahí? Bien Tenemos a Alexis Loboti Alexis Loboti que viene con su bandoneón Así es Y lo tenemos que ir a ver también Y lo tenemos que ir a ver este viernes Este viernes en La Mirage En La Mirage Como le iba a contar más tarde Pero usted se me adelantó Porque va a cerrar Él va a cerrar el programa Él va a cerrar el programa Sí, sí Espérelo Espérelo Usted sabe cómo es Alexis Es excelente Pero va a tener que esperar Hasta que cerremos el programa Los últimos 15 minutos Son de Alexis Loboti Así es ¿Qué más tiene? ¿Qué tenemos en Stanley esta semana? ¿Qué tenemos en Stanley? Bueno, vamos a estar en Stanley entonces Día jueves Janice Flandung Y junto con los inmigrantes Esta es una conjunción medio extraña Está para ir a escucharlo El día viernes Deca Blues Con Glamour Jazz Noche Jazz y Blues Ajá El sábado Stanley Rock Band Van a estar los amigos del Del bar que usted suele ir Van a estar arriba del escenario esta vez Así que El sonidista Va a estar tocando Los que le atienden la mesa Van a estar tocando Y son muy buenos Excelente La verdad que yo les recomiendo Que lo vayan a ver Y muy probablemente Los estemos viendo Muy pronto acá en el programa también Estamos tratando De cerrar Digamos La contratación Para poder filmar Digamos Tenemos que cerrar Faltan pequeños detalles Afinando detalles Así es ¿Qué más hay? Bien Y el día domingo Va a tocar Harley Junto con la banda invitada Que sería Hormigón Armado Ah, qué bueno Muy bueno Buenísimo Muy lindas propuestas para la semana Les comento que El día sábado 22 también A las 10 de la noche Va a haber Tres bandas Muy buenas En el pequeño bar Que está en Calle Boulevard Que es Shanghai Que van a ser La fundida Rock and Blues La resaca Blues Y Zig Zag Tributo a la legendaria banda ZZ Top Así que Imperdible Muy bien ¿Le quedó algo? Si no Cuento una pequeña anécdota ¿Qué teatro que tiene? Como quiera ¿Quiere contarla primero? Bueno Vamos por el teatro Entonces De tango De tango ángeles y demonios Que es lo que va a hablar Nuestro amigo Alexis Lutti Cerca del final del programa En la Mirage El viernes 21 A las 21 horas Y vamos para la 3068 Que le voy a comentar algo Con anticipación Tiene una semana Para no perderse Esta obra de teatro Así que bueno La obra se llama Roto Y es un trabajo conjunto Entre Buenos Aires y Santa Fe Los directores son Raúl Cray Y Sergio Abate Pero los actores Son nada más ni nada menos Que Adrián Navarro Y Fabio Di Tomaso Así que Y con los dos directores Y con los dos directores Que tenemos acá Garantiza la calidad Así es Bueno Cinco funciones únicamente Agéndeselas Un solo fin de semana Todo un fin de semana Así es El viernes 28 A las 21 a 30 horas Y también otra función A las 23 horas Doble función El día sábado Mismo horario El sábado 29 Ojo El domingo A las 30 El domingo 30 A las 22, 30 horas Va a ser la última función De esta hora Buenísimo Bueno no Usted habrá visto Que estamos en Bermuda O estoy en Bermuda yo Bueno Es como ando todo el día Así que Yo creo que No le tiene que caer mal Si realmente Usted es algo formal Y si no se queda Por mi Bermuda Quédese Por la buena música Que tenemos hoy En Los Olvidados Gracias por estar ahí Offrez-moi une suite au rite Yo feré quoi Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-da Je veux L'amour La joie De la bonne humeur Ce n'est pas votre argent Seremos eterno Seremos infierno Seremos del fuego Seremos los ciegos Seremos la bronca Del fin que resonda Por ser emoción El amor por canción Bueno El hilo Hemos trabaja unos años Y el pollo Gentilmente me invitó A hacer la percusión Sí, sí Gustoso Fui muy gustoso Estuvo espectacular Muy bueno Bueno Cuéntame lo de ustedes A ver Y el domingo Bueno Arrancamos con esto El domingo En Atecas España En Atecas España Como decía recién Alejandro Bien Víspera de freado O sea que Un buen día Como para salir Muy bueno Es un domingo Y bueno Va a estar la banda Tocando Sonora de Irse Como siempre En sus noches salseras Pero se le suma El grupo La Pachanga Que es un grupo de Rosario Que viene con un gran bailarín Que es el Tati Barbosa Muy conocido Dentro del ambiente Pero la gente que no lo conoce Está bueno que se acerque Y lo vea Porque baila muy bien Es un maestro La Pachanga es un ballet Tati Barbosa es un bailarín Que viene con su ballet Viene a dictar cursos El mismo domingo a la tarde Que vas en el Foro Cultural Claro Esto arranca a la mañana Arranca a la mañana Con el curso en el Foro Cultural Universitario Digo la dirección Que es 9 de julio Sí, sí, por supuesto 9 de julio 27.50 De todas maneras El julio casi salta Exactamente Y arranca así a la mañana Con ellos bailando Dictando un curso Que va a terminar a la noche Con esta gran fiesta En Casa España Que medio como que El grupo lo ha tomado Como su lugar De noches salseras ¿No? Y nacimos artísticamente ahí Nacimos ahí, claro ¿Nacieron ahí? Sí No, yo nací en el Hospital Italiano Particularmente ¿En el Hospital Italiano? Y hace muchos años Yo nací en el Hospital Ferroviario Pero nacimos artísticamente ahí Hace ya un poco más de 6 años Y llevamos 6 años Salseando con la Sonora Es un gran placer Y bueno A ver, contame ¿Qué fueron estos 6 años? Bueno, mirá ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Sí, tenemos tiempo Si no, el Pelago Cerro Después nos corta Y chau Nos queda la mitad fuera Edita, chau Edita El grupo empezó Tocando Y creyendo Que íbamos a tocar Para un grupo De 80 personas Como máximo Ah, sí Y la primera noche Nos sorprendimos Con la cantidad de gente Que fue Punto 31 de abril Sí Bueno Quedamos contentísimos Con ese debut Y a la siguiente salsera Casa España quedó chico Mirá Impresionante Fue El segundo concierto de la Sonora Fue impresionante Porque además Se habían dado ciertas casualidades También no era solamente Lo que convocaba el grupo En sí Que estaba Que me parece que Hubiera un espacio necesario Ajá Sino que coincidió también Con un congreso Que tuvo de bailarines Así que había gente De Córdoba De distintos lugares del país Y para el que baila Tener una banda en vivo Es algo Aquí en Santa Fe Es muy particular Sí En Cuba no En Puerto Rico no Pero tener una banda Con 11 músicos Con la formación 11 músicos de la Sonora Sí Y es la formación De una banda Es la que tiene que ser Claro Entonces también para ellos Es muy Por eso no venimos acá A tu programa Claro No importa Ya vamos a pasar algo Algo deben haber seleccionado Para sorprenderme Sí Ahí le dejamos al amigo editor Ahí un montón de material Sí Cómo no Sí Bueno Y este ¿Cómo vamos para el año 2015? Uy Quién sabe Primero tiene que terminar el año Contame cómo termina el año Después de decir los proyectos Que tiene Terminamos el año así En este gran concierto En Antecasa España Y Probablemente tengamos una fecha En Esperanza En diciembre Que todavía no está por confirmarse Nosotros somos una orquesta Que estamos fuera Digamos Del carril comercial Porque hacemos salsa Que es una música Latina bastante sofisticada Y está fuera del circuito comercial Lo cual nos cuesta el doble Aquí Aquí en Santa Fe Aquí en Argentina Este Y así todo Con mucho remo Y mucho empuje Y mucho amor a esta música Y porque Los once que la conformamos Aprendemos a tocar esta música Día a día Porque realmente Es una música ajena Que nosotros Claro Uno la ha tocado más que otro Pero no ha costado mucho Y aparte Somos artistas independientes Lo que implica Que las cosas también Se complican un poquito Se complican más Pero nos permite hacer lo que queramos También Eso es bueno Eso es buenísimo Eso es lo mejor de todo Porque uno cuando puede llegar a hacer Si uno puede vivir mejor Pero poder hacer En algún momento de su vida Lo que le gusta Claro Así que uno me preguntaste Qué proyecto para el año que viene Y seguir tocando Y el final Ese disco Es un disco Que está en vivo grabado Acá estamos Mostrame Camarógrafo Mostrame ahí Sonora Dice Arrancamos A grabar un segundo disco De estudio Y De a poco Nos fuimos inclinando A la misma idea De este primer disco Que es el disco en vivo Nos gusta el disco en vivo Y termina siendo Nos terminamos sintiendo mejor Cuando escuchamos La banda en vivo Así que bueno Están hechas Todas las tomas De un concierto Que hoy por hoy Estamos evaluando A ver qué queda Qué no queda Y que va a salir A ver el año que viene Más los temas en estudio grabados Son temas propios Y algunos de otros autores También el grupo Empezó haciendo Todos temas De compositores Caribeños Y hoy por hoy Está haciendo temas propios Fundamentalmente de Alejandro Ah, qué bueno Está bueno Muy bueno ¿Y cómo te inspirás A ver a Alejandro? Y él lleva el tema Y nosotros tocamos otra clase Claro Y listo Tocan un tango Claro Es que la inspiración A ver, contame algo No No tiré el secreto Como no sé Ni dónde Porque a veces es peligroso Pero no importa Es que no hay ningún secreto Justamente no hay ningún plan No hay ningún plan Para componer De verdad Y menos Para componer esta música O sea Ponerse en la piel Componer salsa En Santa Fe Viviendo en la realidad De alguien que vive en Santa Fe Se puede Sí Yo lo hago No sé si lo ha salido bien Pero No me quise hacer el cubano Ni hablar de cosas Son lugares comunes Las letras son Pero los arreglos Sí Están basados Y respetan Los cánones de esta música ¿Entendés? Eso es lo bueno Y después Como somos once Cada uno también Está dentro del grupo Por una razón diferente Todos amamos el género Claro Este género musical Todos lo queremos muchísimo Eso es lo bueno Pero qué sé yo En el caso de Alejandro Lo ha hecho Antes Durante varios años Ha cantado Incluso fuera del país Haciendo esta música Le gusta componerla A mí me interesa En el ambiente de Santa Fe También poner en danza Esta cosa De lo afroamericano Y de nuestra alegritud Negada Por ejemplo Claro Mientras que a otro Le gusta el género Y nada más Y le gusta Y otro lo toma como un trabajo Claro Pero todo nos une La idea De querer la banda Y de querer el género musical Y de tocarlo bien Sobre todo Porque lo más difícil Es tocarlo bien Es un género complejo Pero a la vez hermoso Y es complejo También juntar Once Personajes Digamos Para ponerse Son cuestiones formales Sí Son formales Pero son Pero son muy importantes Es verdad Complicadas Che bueno Te agradezco Acá tenemos unas entradas Para la sonora Así que Vaya escribiéndole A Nicolás Pizzani Que le va a contestar Si las ganó O ya se fueron ¿No? Bueno Volvé a repetir Algunos de los dos Volvé a repetir La fecha El lugar Allá me parece Domingo Allá ¿Cuánto? Domingo Acá, cámara Allá 23 22 horas Entradas 70 pesos Y 50 para afiliados ¿A dónde? En Átricas Claro Obviamente ¿Dónde si no? Bueno ¿Con qué nos vamos? ¿Qué tema crees que Dishockey proponga? O Ahora Ahora O Caramelo for you Le traje dos temas Bueno Lo vamos a aprender a la gente Son dos temas de corte Del próximo siglo Yo por lo elijo yo Entonces Sí Bueno Gracias por estar ahí Lo esperamos en Ate Casa Espada Camino a la vida Ale 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 Bekele 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 Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Esta morita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Puerto Rico, señores Muchas gracias Beso tu espalda en un adiós No te confundas, dices que así es mejor No esperes nada, verte fue un placer Y es pecado darle almohada al corazón Con tus dientes clavados, mi amor Tu sombra clavada en la pared Que el espejismo en mi mundo al revés Que se esconde, si algo puede haber Otro miércoles se escapa del andén Y el reloj que empieza a correr Corrusel son las horas Deshojando mil flores de papel Trato de encontrar en vos mi norte Y caído en caprichos de un baile Y hoy serás tú Mi plegaria sin Dios Las cenizas que el fuego echó el viento Tan solo un adiós Y hoy seré yo Tu nostalgia peor Una copa vacía en la mesa Una vieja canción Que nos dice que Ahora es cuando Un carrusel Cuál son las horas Cuál son las horas Cuál son las horas Deshojando mil flores de papel Trato de encontrar en vos mi norte Y caigo en caprichos de un baile Cuéntaselo otra vez Cuéntaselo otra vez Vuelvaselo otra vez Escribo y borro Mañana es lo de ayer Se den a los patrones de lo absurdo Y están a su predisposición Los cielos